Así que querés hacer que tu Minecraft se vea muchísimo mejor con tan solo un par de texturas, por ejemplo cambiando la madera y en sí casi todos los bloques así con un efecto suavizado que se ve muy pero que muy bien, cambiar el cielo al color que quieras, por ejemplo un morado o inclusive hacerlo multicolor. Entonces te invito a que te quedes hasta el final de este video, te voy a enseñar cuáles para mí son las mejores texturas y las mejores cosas que puedes poner en tu mundo para que sea mucho mejor, que son de hecho las que yo mismo utilizo en mi survival técnico. Te invito a que si querés, seas miembro del canal con el botoncito azul que tenés ahí al lado del botón de suscribirse y acá tienen todos los beneficios de las membresías. Te invito a que te suscribas al canal, te unas a todos los servidores de Discord que lo tenés en la descripción del video y ahora sí comenzamos. El primero que te voy a enseñar es este de la barra de experiencia que va cambiando de colores como están viendo ahí el 157 y toda la barra que va cambiando de colores. Si bien recordarán, antes yo les subí uno que les cambiaba todo esto también con RGB, pero por algún motivo, por lo menos a mí, ya no me está funcionando. No obstante, esta de acá, como ven, si están por acá jugando normalmente, se ve muy pero que muy bien. Además que según el creador original de la textura, ya está bien optimizada para dispositivos móviles u otros dispositivos de bajo rendimiento. Sin dudas es una textura que complementa muy pero que muy bien, que además no es tan abrasiva que cambia tanto el aspecto del juego en sí. Bueno, entonces para ustedes descargarla, se van a ir a los links que están en la descripción del video al final. Y nos va a llevar acá a la página de MCPDL donde vamos a poder descargar el paquete de texturas. Acá, como ven, está el creador de la textura. E inclusive podemos cambiar la resolución de 16x16 a 32x32 de la barra, porque obviamente cuanto más grande es esa resolución, mejor se ve. Bueno, y como ven acá está un poquito un screenshot. La versión animada, como ustedes lo verían en el juego, lo que les acabo de mostrar. Y como ven acá tenemos dos links. El primero, que es el que yo les mostré recién, que este solamente nos incluye la barra RGB de la experiencia. Y el otro es, además de la barra de experiencia, el inventario y todas las interfaces en general en RGB. Pero por lo menos para mí, que estoy en la 1.17.41, no me está funcionando. La primera, que es la que les mostré, me parece que está funcionando bien en prácticamente cualquier relación. Pero esta les recomiendo que se descarguen y van viendo si realmente les funciona o no. Para descargarlo, le damos un clic y nos va a llevar acá. Vamos a tocar nuevamente acá en el botoncito verde. Vamos a bajar un poquitito. Y vamos a tocar acá en donde dice Free Access. Vamos a darle un clic. Y acá, o bien, ya les puede mandar el link directo a Medafire. O les va a ser simplemente leer unas noticias. O sea, a ver, cosas que se completan en 5 segundos. Pero a mí en mi caso, no sé por qué, no me lo está tirando. Lo más probable es porque estoy usando un navegador que bloquea todos los anuncios. Con el otro va a ser directamente lo mismo. Si lo quieren probar, le dan clic. Los va a llevar acá. Tocan acá de nuevo en el link verde. Y como ven acá en la imagen, este sí es el que yo les había traído hace ya un buen tiempo. Tocamos en Free Access. Y este también me está llevando al link directo. Pero les puede ser que salte para leer una noticia, completar algo, con cualquier cosa. Bueno, no importa. Es muy sencillo y tranquilos que no es nada raro. La siguiente es una pequeña combinación entre dos paquetes. El Particle y el Disseller. Este ya se los traje también en otro video de cómo optimizar el Minecraft. Pero en resumen, lo que hace es justamente desactivar cualquier partícula, por ejemplo, de los portales. Esto es muy útil, por ejemplo, en granjas de oro u otras granjas que utilicen portales. Y como ven, no emite ningún tipo de partícula. Y luego, este es un paquete que lo hizo un suscriptor, ¿ok? Que lo que hace más bien es optimizar en general. Por ejemplo, el fuego lo hace más pequeño, entre otras cosas. De nuevo, si quieren descargar el Particle y el Disseller, se van a ir al final de la descripción. Van a buscar lo que dice Textura 2. Y acá está el link a MCPDL. Y bueno, de nuevo acá tienen la explicación. No sé qué. Bueno, acá les dice justamente que no va a emitir el portal las partículas, la lava, estas pequeñas partículas de la arena, etc. Y para descargarlo tenemos acá la opción en Zip o MCPack. Yo en mi caso, como siempre, MCPack. Y acá, bueno, tenemos que tocar en que no somos un robot y tenemos que esperar unos segundos. Luego de esperar un pequeño tiempo, tocamos acá en el botoncito celeste para obtener las descargas. De nuevo tocamos acá en MCPack. Y como ven, ya se nos descargó el paquete. Para descargar el Fire Off, la única manera que hay para descargarlo es que se unan al servidor de Discord de Minecraft de RockTécnico. Tienen el link en la descripción. O si no, al final, donde dice Textura 3, se unen. Van a bajar un poquitito acá. Se van a la parte de texturas. Y acá simplemente dice Fire Off.mcPack. Damos clic y ya lo comienza a descargar. Y este que es el mejor de todos, que se llama Compilance x64. Es, digamos, una textura de Fightful, pero creo que está hecha, digamos, con los bloques. Nuevos, porque la Fightful es, le damos la original, es un poquito vieja. Entonces, esta es como un remake, un remasterizado. Esta para descargarla se van a ir a, también, los links de la descripción del video. Porque ahí van a tener todos los links. Les va a dirigir a este video, que es el creador de la textura. Van a bajar porque un poquito. Hasta la parte de los comentarios. Y acá tienen zona de descarga. 64x64, que es la que yo les recomiendo. Entonces, tocamos acá en este link. Nos va a llevar directamente a Mediafire. Esta textura es un poquito más pesada. Porque el video cambia prácticamente cualquier bloque, herramienta, etc. Pero bueno, tocamos acá en descargar. Y ya automáticamente nos comienza a descargar. Igualmente, en la som casi 20 megas se descarga bastante rápido. Como cualquier textura, cuando se termina de descargar, la ejecutamos. Y ya la vamos a tener importada con éxito. Entonces, la vamos a aplicar por acá. Activar. Y bueno, yo en mi caso, para evitar conflictos con otras texturas. Yo siempre la mando abajo de todo. Entonces, regresamos hacia la parte de atrás. Y van a ver como el menú, ya de por cierto, estos bloques van a comenzar a cambiar. Y acá ya la tenemos. De hecho, inclusive hace como estos tipos de cristal conectados. Es un todo en uno, la verdad, esta textura. Y bueno, como ven, es el típico Fightful que se ve hermoso. La verdad, este textura, la verdad, que sí es lo más lindo que hay en el momento. Pero ahora falta lo más interesante de todo. Cómo cambiar el cielo de color. Cómo poner el muñeco abajo a la izquierda. Cómo tener coordenadas de colores. Cómo ver los FPS. Cómo ver la hora. Y una tonelada de cosas más. Para esto, nuevamente en la descripción del video, Les dejo el servidor de Discord de Onyx Client. Porque si esto es un cliente, esto solamente funciona para Windows 10. Para móvil, me parece que había una versión, pero la verdad que no es muy buena. No está bien optimizada. Así que no, esto solamente háganlo para Windows. Y vamos a descargar esta versión, que es la última. Le dan acá a Download y listo. Y van a tener una ventanita más o menos parecida a esta, con el botón azul de Launch. Lo tocan y listo. Entonces ahora, con la tecla L, van a poder configurar un montón de cosas. Por ejemplo, el Armor Head. Que esto cierre, como lo dice, un estante de armaduras, digamos acá en el inventario. Ahora se los voy a mostrar. Es exactamente esto que están viendo ahí abajo, en donde está la barra del inventario. Y así se vería en Supervivencia. Acá tenemos bastantes opciones. Por ejemplo, que esté de formato horizontal. Que yo se los recomiendo que esté así. Que esté acá abajo, donde está la barra de comida. Eso también está bastante bien. Y acá, bueno, podemos poner que se muestre la durabilidad del ítem y todo esto. Pero obviamente tengo que sacar esto así. Y ahora van a poder ver la totalidad de los ítems, de la durabilidad. Siempre y cuando no esté alineado de forma horizontal. Como dice, yo activo esto, ya no se muestra. Ok, tienen que desactivar esto. Pero esto es cuestión de que ustedes vayan jugando con los distintos parámetros que tienen acá. Y de hecho, también hay una opción que está bastante buena. Que es Show Main Hand. Que es para mostrar, por ejemplo, en este caso, yo en la mano tengo la espada. Y ahí, como ven, se muestra. Tienen subtítulos de audio. Es decir, como en Java. Que yo prendo esto. Y ahí se muestran justamente unos subtítulos. Tiene esto cosas para servidores. Esto que es un outline para el bloque. Ven, como esta pequeña sombra que se hace. Bueno, acá nuevamente se pueden tocar un montonazo de parámetros. Que esto es cuestión de que ustedes vayan tocando como más les guste. Chunk Border para mostrar el borde de los chunks. Esto es muy parecido a como es en Java. El reloj. De nuevo, lo confiran como ustedes quieran. Combo Counter. Las coordenadas. Que acá, por ejemplo, pueden poner que se pongan en la misma línea. O si los quieren, pueden ponerlo así. Pueden cambiarle el color al texto. Al fondo. Un contador de los clics por segundo. Les digo, tiene cosas para sí, PvP también. Cosas de creativo. Estas ya son cosas, bueno, más que tienen que tener los trucos activados. Y demás cosas. Custom Crocear. Esto justamente es la crocear. Es decir, esto con lo que nosotros apuntamos. Nos vamos acá a la parte de Crocear Editor. Le damos en Abrir. Vamos a ir acá al Manager. Y ustedes acá pueden hacerse su diseño. Hacen acá un nuevo crocear. Tocando en este botón. Y acá directamente se comienzan a dibujar lo que ustedes quieran. La guardan y la usan. Esto otro lo suelo utilizar a veces cuando estoy haciendo granjas. Que dependen de algún lado. Como en si yo lo activo. Tengo ahí como los ejes cartesianos. Esto está en inglés. Así que tengan cuidado de no equivocarse. Por ejemplo, hacia acá está el West. Hacia acá está el Norte. Etcétera. Y ahora sí se viene lo bueno. Esto nos permite. Primero de todo. Cambiar el tiempo. Si ustedes quieren. Cosa que bueno. No les recomendaría que lo toquen mucho esto. Podemos cambiar el Fog. Que justamente son como un poquito el humo. Las nubes. Etcétera. Y no todo, todo el cielo. Creo que esa opción está bastante buena. Por ejemplo, si yo pongo acá que se cambie todo. O sea, es como un color sólido. Y a ver. Es un poquito raro. La verdad. Entonces, yo les recomendaría que solamente cambien el Fog. Entonces, desactivan esto. Y acá pueden poner la opción de Rainbow. Que justamente es para que se vaya cambiando el color a medida que pasa el tiempo. Y también le pueden cambiar la velocidad. Inclusive pueden cambiarle el color a las nubes. Si es que las tienen activadas. Yo las tengo desactivadas. El contador de FPS. Puedo poner acá que aparezca en brackets. A aumentar el tamaño del fondo. Cambiar el color. Poner modo de full brillo. Para tener una especie de visión nocturna en todos lados. El mueble Paper Doll. Es para cambiar la posición de nuestro personaje. Como ven, yo lo tengo acá en este caso. Pero me lo puedo pegar un poquito más. A aumentar o disminuir el tamaño. Etcétera. Y por último tenemos el zoom. Que como ven, por supuesto, puede estar así. Y acá con la ruedita del mouse. Puedo ir cambiando también la intensidad del zoom. Aún hay muchísimas, muchísimas opciones. Así que si quieren un video muchísimo mejor. Contando sobre el Onyx Client. Todas y cada una de las opciones disponibles. Cómo personalizarlo bien, etc. Díganmelo en los comentarios. Bueno gente, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si te gustó, te invito a que te suscribas. Des like, que te unas a todos los servidores de Discord. Que lo tenés en la descripción del video. Yo me despido y chau chau.